Bueno, que es la que hay mi gente, ando con el gran toco floy de que se trata este videoblog y es que ayer yo estuve haciendo un en vivo en Facebook y pues de casualidad hay una super fanática de la sobrina mía ella me testió por Instagram que le quería hacer un detalle a la nena me dio que si yo aceptaba que le diera un regalito a ella, yo obvio, claro y ellas se van a poner super contentas parece que es un negocio que se trata de pulseras, collales y eso y pues ahora yo y toco estamos de camino a buscarla así que gente, disfrute este video ¿Qué tú haces? Pues me imagino que ya te han dicho que te van a dar un regalito hoy una fan tuya te va a dar un regalito ella se está preparando totalmente mira, mira como ella se está preparando que se tatúa el muslo y todo ¿Qué opinas? ¿Estás contenta? ¿Cómo que no? No te hagas Estás pa' más Si no, nos vamos No, porque ella no quiere regalito ¿No vamos? No ¿No vamos? Sí, vamos ¿Dónde está tu hermana? Allá Iré a viendo el teléfono Bueno, estoy aquí esperando a lo que me cambian La grande casi no quería ir pero la convencí La buena razón no había llegado y está comiendo el mantecado todo bien Bueno, aquí estamos ya ready Está en el postre Bueno, ¿están listas para ir por esa gran sorpresa que les van a dar? ¿Están listas? Sí Ah, sí Pues ustedes actuaron ayer Pues les toca su gran sorpresa Así que vámonos Vamos, montate, montate Vamos allá Saca ese bulto La otra Chuchu, vamos, vamos Métete ahí Métete Ahí se lleva el moño Esto es pa' rápido Ay, ya nos vamos rápido La piso La piso, Dios mío Eso aquí no Mío Respeta De momento pasan unas cosas que uno no entiende Este mundo está bien a lo loco Hasta los animales están al garete ¿Qué fue? Es una espada pequeña Guau, eres increíble Una gran espada Esto es un gemato Ah, otra también Guau Ellas son esta guau Bueno, estamos ya casi cerca ¿Están listas? Tú sabes cómo es Tú tienes que saber Dar gracia Y todo Cuando te den tus regalitos Oyeron ¿Qué te dio? Abuela Yo no sabía eso ¿Qué te dio? Ah Ok Bueno, ya estamos llegando Pero aquí en el solo Pues hacia allá Y da un gedondel ¿Entiendes? No, yo no sabía Eso iba a ser Ay, eso iba a ser Estamos a la ley de solo 30 segundos para llegar al negocio Vamos allá Bueno, quiero que vean dónde es Es por aquí Aquí era Mazo Aquí era Mazo Pues queda aquí al lado de Mazo Como quien dice Y aquí el negocio, ven Mira, hay que ponerse mascarilla Bueno, ya estamos aquí Creo que le van a dar unos detallitos Unos detallitos Son unos detallitos Y es un gran esto Vamos a entrar Timbre, le di al timbre ¡Lindo! ¡Ay, te estás contenta! ¡A ver! ¡Hola, hola! ¡Hola, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bienvenida! 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 Estamos aquí Miren Yo soy fanática No de su tío No son fanática Es decir Exacto Yo les tengo que dar la cuerpa a mí A mi Así que vengo a lo de una bolsita Un que a mí ¡Ay, Dios mío! Tú eres bien orgulloso Tienes básicamente lo mismo Las dos cajitas Pero ahí hay unas piedritas Y unas piecitas Que ustedes pueden hacer pulseras Y pueden hacer diferentes proyectos de monodía Cualquier cosita también yo les puedo explicar Y aquí a la hora Un carne hecho su zariz A esto le gusta Ah bueno pues ya saben Aquí nosotros tenemos cositas piedritas Que estamos para servirles Este cualquier Un número o algo que quieras 787-359-83 Ya saben También tienen Instagram Que pueden seguirla como Aquí podemos ver Un par de cositas miren Vamos a ver Estos detallitos Cuidado Miren Ven tiene muchos detalles Y por aquí yo corro todos los días Todos los días paso por aquí Dulcecito Porque si le da los mons Y vienen aquí Miren Collares No, no les de así, vente Tú parece que nunca habías visto collares, ¿verdad? Pues mira, todas estas son semi preciosas Hay perlitas Hay agatajares De todo un poquito Miren 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 Que brilladeras Y aquí están mucho en la preparación, ¿verdad? Empacando Empacando Y esas cosas Miren Miren, brilla Guau Brillan Bueno, ya vieron Ahí hay de todos los collares Y que opinaste del regalo Y que se le decía a ella Gracias Pues dale, nos vemos Gracias por todo Dale, nos vemos Vámonos, vámonos Dale, sí Mira Díganle Adiós Que nos vamos Este es más orgullosa Bye Dale Bueno, mi gente Ya vieron Le dieron un detallito Todavía no sabemos Que es en el bultito Pero vamos a chequear Ahora tan pronto Nos montemos O lleguemos a la casa Ya saben Le enseñé La tienda Que es esta Aquí, ven Vean por dónde queda Más o menos Ven Así que Si quieren comprarle Collarcito A su hija A usted le gustan Los collares Pues miren Ahí está Y son bien lindos Habían un montón De collares Mira Dios mío Ustedes creen Que se van a preparar Esas cuestiones Se pone contenta Porque a ella le gusta Eso Está alegre Vamos a todo Hilo Hilo para hacer Ah, los collares Hilo, hilo Exacto Ya ven mi gente Aquí es para engancharlos Tiene una nieta Una hija Y le quiere regalar Detallitos así Pueden venir aquí A comprarlo Eso es baratito En verdad En verdad Bregaron muy bien Este Tuvieron ellas Una fanática Lo brutal es Como dicen Que es fanática De ella Y no de nosotros No lo jasparon En la cara Ustedes están Más pegadas Que yo A Isabela Vayan allá Contenta Enseñar A la abuela Su regalo Bueno Aquí está La gran Isabela Mi gente Empezó Ahora A hacer Sus collares Miren Esto trae Una variedad De cosas Bien bonitas Y en especial Están Las caritas Mira De diferentes Burlaeras Empezó A hacer Collares Miren Está empezando Bien Trae de todo Trae Embrisilla Embrisilla Ella está Metiéndole Ahí Estás bien Entretenida Está bien Entretenida Ahí va a estar Toda la noche Así que mira Para que Se entretenga Un gato Eso es bueno Así que gente Gracias por su apoyo Like Comente Y compártelo Con mi sur Y aquí Movimiento Kira Y quiero Con mi sur Y kira Y ta Los videos Más pa' Cano Na 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 na